Vamos con un vídeo rápido con dos noticias de fútbol internacional, empezamos por Leo Messi. En la víspera del Mundial en Qatar, los futbolistas dan sus impresiones sobre el evento mundialista. Así pues, Julián Álvarez habló recientemente sobre este tema y lanzó flores a Lionel Messi, de quien es compañero en la selección argentina. Además, mostró su ilusión sobre que su seleccionado tenga una gran campaña en este campeonato. Sobre los albicelestes, Argentina está muy bien, pero un Mundial es muy difícil. Hay que estar muy concentrados en los detalles porque un error te puede dejar fuera, pero vamos a hacer un gran Mundial. Destacó el nivel de la pulga, se aprende siempre al lado de él, al mirar lo que hace, aunque sabemos que es muy difícil intentar copiar cosas suyas. Todos sabemos lo que ha hecho en todos estos años en el fútbol, a lo que también agregó, para mí Messi es el mejor jugador del mundo, creo que el fútbol le debe un Mundial por todo lo que significa para el fútbol. Siempre fue un gran ídolo, por eso cuando me tocó jugar, intento ayudarlo con mis cualidades. Por tanto, estas son las palabras de Julián Álvarez sobre Leo Messi en estas semanas previas al Mundial de Qatar. Vamos ahora a hablar precisamente del equipo de Leo Messi del Paris Saint Germain, y en concreto de una noticia importante en lo que se refiere a mercado de fichajes. Rafael La Pimienta es la heredera de Mino Rayola en el mundo de los agentes deportivos. Uno de los muchos futbolistas a los que gestiona es Stefan Debrich, que milita en el Inter con contrato hasta verano de 2023. Está en el aire su renovación, que los despachos Nerazzurri quieren abordar, y se avecina un movimiento clave. Según la Gaceta del Sport, el futbolista pretende cambiar a su agente actual por Federico Pastorello. Pastorello es favorable a que continúe en el Giuseppe Meaza, de hecho, planea negociarlo durante el parón por el Mundial de Qatar, de manera que el mercado de fichajes de enero no suponga una distracción. Estos son malas noticias para el Paris Saint Germain y el Neocastro, que son sus principales pretendientes y querían aprovechar que iba a ser agente libre para hablar con él directamente y seducirle. Con el cambio de rumbo antes descrito, es probable que se comprometa a menos por una o dos campañas más como Nerazzurro. Al menos, eso es lo que el club tiene en mente. Por tanto, así está la situación con De Brij a día de hoy. Y ya para acabar, vamos a hablar de la nueva marca de Kylian Mbappé con el Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain afrontaba el partido de Champions League con la Juventus con el único objetivo de ser primero de grupos. Y como suele ser habitual en las grandes citas, Kylian Mbappé no falló. Los parisinos aprovecharon una pérdida de los Bianconeri en campo propio y cuando recibió el Internacional Galo, nadie lo pudo parar hasta que el balón se coló a fondo de las mallas. Mbappé le hizo un auténtico roto a Federico Gatti y batió a Walsiek Zensny con un golpeo exquisito desde el frontal del área. Este tanto fue especial para Mbappé, ya que se convirtió en el más joven en llegar a 40 goles en Champions. ¡Suscríbete al canal!